Vamos con la última hora del estado de salud de Leo Messi y el enfado que hay en París con el argentino. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del enfado que hay en París con Leo Messi. Nuestra prioridad es la salud para todos. Después queremos ganar cada partido y competir de la mejor manera siendo felices. Esas fueron las palabras del entrenador de Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, en alusión a las recientes bajas anunciadas por el club galo como consecuencia de la nueva ola de contagios producto de la pandemia del COVID-19. Las pruebas realizadas durante las vacaciones de invierno y antes de la reanudación del entrenamiento revelaron cuatro casos positivos de COVID entre los jugadores y un caso positivo entre el staff. Las personas afectadas están bajo los protocolos de COVID-19 vigentes. Así reza parte del mensaje publicado por el PSG en sus redes sociales vía por la cual se confirmó que los futbolistas afectados fueron Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Vitumazala, quienes como se ha recalcado actualmente respetan el aislamiento y están sujetos al protocolo sanitario correspondiente. En principio y a falta de casi más de un mes no se perdería el duelo ante el Real Madrid, correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League, cuya eliminatoria comenzará el 15 de febrero. Si se cumplen los tiempos previstos de aislamiento y recuperación que normalmente rigen en Europa, el ex del Barça podrá llegar sin problemas ante los de la capital de España y solo se perderá dos enfrentamientos, además del partido por la Copa de Francia de este domingo en el que su presencia ya había sido descartada. En primer lugar, no podrá disputar uno de los encuentros más esperados por los fanáticos cuando el conjunto de Mauricio Pochettino visite el Stade des Lumiers para medirse al Lyon por la fecha número 20 de la Liga 1 de Francia. También su presencia ante el Brestuais el 15 de enero en la jornada siguiente se vería afectada. Por tanto, se espera que la Pulga, quien se encuentra en Argentina tras las fiestas de fin de año, volvería al campo de juego el próximo 23 de enero. Pero sin contar los partidos que se perderá por estar contagiado, Messi se ha perdido un tercio de lo que va de temporada, con el PSG un total de 9 de los 25 partidos desde que llegó a la capital de Francia. La reacción de la prensa no se ha hecho esperar. Después de 21 años, el genio argentino fue expulsado de su club contra su voluntad y acaba de pasar cinco meses complicados en el PSG. Su integración es una pena en este equipo de Pochettino tan barroco. Así lo escribe el diario Le Parisien. Mientras que el equipo ha descrito la situación así, el club contiene la respiración. Por tanto, siguen las críticas por las ausencias de Leo Messi desde la prensa francesa. Y por otro lado, vamos a hablar del estado de salud del argentino y es que aseguran que le pegó fuerte el virus al crack de Rosario. Lionel Messi no regresó a Francia en el vuelo de Ángel Di María y Leandro Paredes luego de pasar las fiestas de fin de año en Argentina y llamó la atención del mundo entero. Además, el PSG anunció de forma oficial, como hemos dicho anteriormente, que cuatro de sus jugadores habían dado positivo por COVID y finalmente este domingo se confirmó que la pulga es uno de ellos. Previo a que se conociera todo ello, Lionel Messi había publicado un emotivo mensaje por fin de año en sus redes sociales que decía lo siguiente Solo puedo dar las gracias por todo lo que me tocó vivir en este 2021 Más aún cuando mucha gente la pasó realmente mal por culpa del virus que nunca se termina. Así fueron sus palabras. En ese momento ya tenía el COVID en su organismo dado que se había contagiado en la fiesta de su sobrino Tomás el último sábado 25 de diciembre. De acuerdo al diario Le, en un principio le pegó fuerte y lo volteó en los primeros días. Ahora está más recuperado, ya sin dolencias, que no fueron de gravedad. Y cursando los últimos días es por eso que luego de aquella fiesta no hubo fotos familiares festivas más allá de su mensaje. Cabe mencionar que el retorno de Lionel Messi a Argentina se produjo en un escenario donde los contagios están en firme aumento. El 1 de enero, por ejemplo, se confirmaron 20.020 nuevos casos y 12 fallecidos. Su condición de deportista lo ha ayudado a llevar de la mejor forma este contagio, pero a esto se suma el proceso de vacunación del que fue parte. No necesariamente, pero probablemente sea porque la mayoría de deportistas son jóvenes y no tienen muchos factores de riesgo. En general los pacientes jóvenes lo pasan más tranquilo, nos dice el doctor Eduardo Matos, infectólogo del Hospital Arzobispo Laizoa. Sin embargo, sí destaca que el ser deportista lo ayuda a reaccionar mejor por diversos factores. Lo dice así, practicar deporte es factor protector para la enfermedad severa. Las personas jóvenes como los deportistas usualmente presentan formas leves o asintomáticas. Nos dice también Fernando Mejía, infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Para el médico y docente universitario Eduardo Matos, hay una ventaja de los deportistas por encima del común. También es por la falta de comorbilidades. La mayoría tienen controles periódicos totales de corazón, pulmones, hematológicos. Por eso cuando se detecta un problema son rápidamente solucionados. Los que están en actividad son totalmente sanos sin ningún factor de riesgo conocido. En efecto, cada pretemporada los deportistas pasan exámenes médicos para iniciar los entrenamientos con sus clubes. Si bien hay casos que no se logran detectar, como el problema cardíaco de Kun Agüero, todos tienen que estar 100% aptos para la práctica deportiva. Esto también ayuda a que cuando los futbolistas superen el contagio, se puedan detectar secuelas que les haya dejado la enfermedad. Es probable que muchas personas queden con miocarditis, pero a un deportista se le hace exámenes y si quedan con secuelas se le puede encontrar. Así lo comentó el Dr. Matos. Sin embargo, a Messi también lo ayuda en este proceso de recuperación que haya recibido ya tres dosis de vacunas. Como informa el diario Lee, la vacuna ha cambiado todo, pero como cualquier persona igual requiere aislamiento y seguimiento habitual. Así lo agrega Mejía, quien toma el caso de Leo como un claro ejemplo de que las vacunas ayudan a sobrellevar la enfermedad. Ahí la importancia de la vacunación disminuye el tiempo de contagio, disminuye los síntomas y permite una reincorporación laboral más temprana. Así, por tanto, se espera que Messi supere la enfermedad en la brevedad. Es probable que se haya contagiado entre el 26 y el 28 de diciembre, por lo que ya tiene más de cinco días de contagio y según la prensa argentina está llevando bien la enfermedad. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi. Si nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!